Dices que ya no me quieres Ya andas preguntando A ver si tengo tu amor ¡Un grifo! Dices que ya no me quieres Ya andas preguntando A ver si tengo tu amor Entonces tú no te entiendo Si me andas preguntando A ver si lo harás por amor ¿Qué te importan mis quereres? Si por dinero yo a ti te pondré Tu amor Si contigo ya perdiste Ya no me moleste Contigo el error Déjame tranquilo No me andes jugando 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 Buscando Buscando tu mamá No me andes jugando Que quiera tu amor A mí te olvidó ¿Cuál burlón me diste? Y en la levancia ¿Dónde jurará? Tú tienes una mirada que me fascina Mi cariño tan bonita te puso Dios No sé qué es lo que me pasa cuando te acercas Me das esa mirada de mucho amor Ya tengo que ir lejos del regreso Y en esa mirada tú ya me haces soñar Soñar de los amores de las pasiones Y en la levancia 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 De una levancia Tú tienes una mirada que me fascina Un cariño tan adulto te gustó Dios No sé qué es lo que me pasa cuando te acercas Tú me das esa mirada de mucho amor Te tengo que ir muy lejos pero regreso Esa mirada tuya me hace soñar Soñar de menos amor, de menos pasiones Y en tu marita me canta mi jamás Ven vos, con tus sabores diré Yo te recordaré, con tu mirada Con tu mirada nunca te olvides de mí De más, de quiera que estés, tú estás soñando De más, de quiera que estés, tú estás soñando Y me hace soñar Y me hace soñar Y me hace soñar Estoy generada Desde ese instante Y tú te dijiste eso Hoy me has confundido Estoy extrañando Porque tú te vas Te vas, te vas Porque te vas Es que no te quieres O es que tienes miedo de querer Te vas, te vas Te vas Porque te vas Es que no te quieres O es que tienes miedo de querer Te vas ¡Un grito! Te vas, te vas Porque te vas Es que no te quieres O es que tienes miedo de querer Te vas O es que tienes miedo de querer Te vas ¿Por qué te vas? ¡Horra! ¡Horra!